Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café. El caso que les voy a compartir hoy es de la bella isla del encanto Puerto Rico. Fue muy recomendado como todos los casos que he compartido hasta el momento y los que aún no he tenido chance de compartir. Debo decir que recibo muchísimas recomendaciones de casos de Puerto Rico y ustedes son muy insistentes porque me lo recuerdan casi a diario. Te recomendé un caso. ¿Dónde está el caso? ¿Cuándo lo voy a compartir? La mayoría de casos que comparto por el canal, yo diría que el 95%, más del 95% son casos que ustedes mismos me recomiendan. Sin embargo, hay un pequeño grupo, unas cuantas personas, que no les gusta que yo comparta casos de Puerto Rico, se sienten ofendidos y han llegado al punto de dejarme comentarios muy desagradables y hasta llegué a considerar no compartir más casos de Puerto Rico. Pero luego pensé, no es justo para las personas que recomiendan los casos y que esperan por ellos pacientemente. En verdad que llegó un momento que no sabía qué hacer. Lo que más me llama la atención es que esas personas solo vienen al canal cuando comparto un caso de Puerto Rico a quejarse y a dejar comentarios como, tú solo comparte casos de Puerto Rico o tú solo quieres hablar mal de la isla. Yo me quedo como que, ¿de dónde sacan eso? Y yo digo, no señor, yo comparto casos de todos los países. Muchos de los casos que he compartido ni siquiera había escuchado de ellos hasta que ustedes me los recomendaron. Para serles honestas, los casos de Puerto Rico son los que más me recomiendan. Y no te imaginas la lista que tengo de casos por hacer. Y en verdad a veces la miro y digo, ay Dios mío, ¿qué hago? ¿Lo comparto o no lo comparto? Desde hace tiempo quería conversar sobre este tema con ustedes. Lo había dejado pasar y pasar. Y hasta consideré grabar un video aparte. Pero luego decidí que no valía la pena sentarme a grabar para compartirles solo eso. Así que estoy aprovechando que hoy les voy a compartir un caso de Puerto Rico para dejarles saber lo que estaba pasando. No ha vuelto a pasar desde hace tiempo. Bueno, yo sé por qué no ha vuelto a pasar. Primero, porque esas personas fueron reportadas y bloqueadas del canal. Y segundo, no estoy compartiendo tantos casos de la isla como lo hacía anteriormente. Debo aclarar que no voy a permitir que nadie venga a mi canal a faltarme respeto, a decir malas palabras hacia mi persona, hacia mi nacionalidad, a insultar o dejar un comentario despectivo. Le pido disculpas por esta intro tan larga, pero cada vez que voy a grabar un caso de Puerto Rico, me pongo un poco tensa y comienzo a pensar en los comentarios, que van a decir, que van a pensar. Y señores, los que me conocen saben muy bien que no es mi intención hablar mal de ninguna persona, de ningún país o destacar la violencia o lo malo que ocurre en ese lugar. Jamás. Yo soy muy respetuosa con todo el mundo y exijo ese mismo respeto. De nuevo, les pido disculpas por esta intro tan larga, pero tenía que desahogarme. Y quiero aprovechar para darle las gracias por su apoyo, por su cariño, por su comprensión, por su paciencia. Y ya, señores, vamos a comenzar con el caso de hoy. El asesinato de una mujer en el pueblo de Aguada conmocionó a toda una comunidad. Hoy les voy a compartir el caso de Lilian Enid Medina, mejor conocida como la matricida de Aguada. Gracias a Milagros Hernández por recomendarme este caso. Antonio Medina y su esposa, Lidia Hernández Soto, vivían en la urbanización Isabel la Católica en el pueblo de Aguada con sus dos hijas, Lilian Enid, quien era la mayor, y Lili Beth. El 19 de noviembre del 2000, entre las 8 o 9 de la noche, Antonio regresó a su casa junto a su hija más pequeña, Lili Beth. Le pareció extraño que el portón y la puerta del balcón estuvieran abiertas. Mientras estacionaba su carro, la niña entró a su casa, pero salió de inmediato corriendo y gritando que su mamá se había caído. Antonio entró rápidamente a la casa y encontró a su esposa tirada en el piso de su habitación. Notó que no tenía pulso ni estaba respirando. Llamó al número de emergencia, es decir, a 911, pero cuando los paramédicos llegaron ya era muy tarde. Lidia había fallecido. Debido a la naturaleza a la muerte de Lidia, la agente Magali Suchet del Departamento de Crímenes Violentos y el fiscal Joseph Esparra llegaron a la casa. En la habitación donde se encontraba el cuerpo, no había signos de violencia. Sin embargo, notaron que tenía un impacto de bala en la cabeza y una toalla alrededor de su cuello. En una de las paredes del pasillo estaba escrito con un lápiz labial lo siguiente, Lilian, te voy a matar con lo que robaste a tu papá. En el espejo de la habitación de Lilian había otro mensaje escrito que decía, Lilian, tienes suerte, cuídate. Como les dije anteriormente, Lilian era la hija mayor del matrimonio y tenía 15 años. Debido a esas amenazas, la agente Suchet entendió conveniente y tomó una libreta que estaba tirada sobre la cama de Lilian para ver si encontraba alguna información sobre la persona que quería hacerle daño. Pero no encontró nada relevante. Finalmente la policía lo tiene como un suicidio, pero con unas incongruencias que se están investigando a respecto. Como por ejemplo que en el lugar no aparece el arma con que supuestamente se cometió el hecho. No aparece el plomo ya que ella aparentemente se suicidó y aparentemente la escena la limpiaron antes de llegar a la policía. La gente permaneció en la escena hasta las 12 de la madrugada. Ya para ese tiempo era el 20 de noviembre y luego se dirigió al cuartel de policía de Aguada donde entrevistó a Antonio y a sus hijas. Durante esa entrevista, él admitió que era dueño de un arma calibre .38 y que no tenía licencia para poseer ni portar. Le informó al agente Suchet que guardaba el arma en su carro, pero esa misma noche se dio cuenta que había desaparecido. Además indicó que su hija Lilian había tenido problemas con un joven llamado Will en la escuela porque ella le informó a las autoridades escolares que él vendía sustancias controladas en la escuela. Luego de las entrevistas, Antonio y sus dos hijas se fueron para la casa de su madre en el pueblo de Añasco. Esa misma tarde del 20 de noviembre, la agente Suchet obtuvo en el cuartel de Aguada copia de una querella donde Lidia había reportado la desaparición de Lilian y había informado que había sido vista con un joven llamado Esther Muñiz. Al día siguiente, la agente entrevistó a vecinos, compañeros de clases de Lilian en su escuela. También entrevistó a Will y pudo confirmar que él y Lilian habían tenido problemas porque alegadamente ella le informó a sus maestros que él vendía drogas en la escuela. El 22 de noviembre se llevó a cabo el sepelio de Lidia Hernández. La agente Suchet y varios agentes de la División de Crímenes Violentos fueron a la funeraria para proveerle seguridad y protección a la familia debido a las amenazas que el presunto asesino había dejado en la casa. Lilian se acerca a su tía Felipa, que era hermana de su padre, y le dice que quería hablar. La tía se lo informa a la agente Suchet y las tres se dirigen a la comandancia de Aguadilla. Allí, Lilian le confiesa a la agente que era adicta a la Coca-Cola y a Xanax. También dijo que Will era quien le proveía esas drogas. Ella le debía dinero y él la amenazaba constantemente para cobrarle dicha deuda. Dijo que pensaba que él podría ser el asesino de su madre. Inmediatamente, la agente se comunicó con el fiscal Esparra para informarle que tenían como sospechoso a un menor de edad. El fiscal a su vez llamó a la procuradora de menores, María Aymat, y acordaron reunirse después de las cuatro de la tarde en su oficina. A las cuatro y media de la tarde se reunieron la agente Suchet, el fiscal Esparra, Lilian, su tía, en la oficina de la procuradora, María Aymat. Esperaron a que llegara Antonio, el padre de Lilian, para comenzar la reunión. Él se encontraba en el sepelio de su esposa y llegó aproximadamente a las cinco y media, cinco cuarenta y cinco de la tarde. María Aymat procedió a entrevistar a Lilian. La joven dijo que tenía un vicio de sustancias controladas y que Will era quien le fiaba las drogas. Como él constantemente le cobraba y la amenazaba, ella decidió enfrentarlo. Tomó el arma que su padre tenía escondida en su carro, lo puso en su bulto y la llevó a la escuela. Dijo que su intención era enfrentar a Will con el arma para que él dejara de cobrarle. Pero según ella, Will le robó el arma de su bulto y por eso ella sospechaba que él había matado a su madre por venganza. La agente Suchet salió de la oficina y fue a la casa de Will. Lo llevó junto a su madre a la oficina de la procuradora, donde todavía se encontraba Lilian con su padre, tía y el fiscal Esparra. Cuando le informaron a Lilian que Will había sido detenido, ella de inmediato se retractó de lo que había dicho anteriormente. Admitió que había mentido y que Will no tuvo nada que ver con el asesinato de su madre. La procuradora Aymar le preguntó a Lilian si alguien más sabía que ella había tomado el arma de su padre. Sin embargo, Lilian no le contestó. Debido a su silencio, la procuradora procedió a decirle las advertencias legales, a leerle sus derechos, por ejemplo, tienes derecho a guardar silencio, derecho a buscar un abogado, todo lo que digas puede ser usado en tu contra, etc. Procedieron a entregárselo por escrito y tanto Antonio como Lilian firmaron el formulario. Luego de esto, Lilian le pide a su padre que por favor salga de la oficina y ella se quedó a solas con los demás. Ella dio una segunda versión y dijo que en junio de ese mismo año del 2000, ella retiró 600 dólares de una tarjeta de su padre para pagarle a un joven llamado Ezer Muñiz para que matara a sus padres. En una ocasión, ella hasta le había recriminado por no haber cumplido su parte del trato. Dijo que la noche de los hechos dejó la puerta abierta de su casa y le entregó una toalla a Ezer. Debido a esta nueva confesión, la agente Suchet salió de nuevo de la oficina y se dirigió a la casa de Ezer. El fiscal Esparra se comunicó con el fiscal de distrito de Aguadilla, Luis Pérez, y acordaron ofrecerle inmunidad parcial a Lilian a cambio que testificara en contra de Ezer. Ese acuerdo reclasificaría el delito a un asesinato de segundo grado. El fiscal Esparra procedió a tomarle una declaración jurada a Lilian. Ya para ese tiempo eran aproximadamente las 10 de la noche. Nuevamente le leyeron sus derechos en presencia de su padre y de su tía. En varias ocasiones le preguntaron si ella comprendía lo que le habían explicado sobre la acusación y el acuerdo, y ella contestó que sí. Mientras todo eso sucedía, la agente Suchet fue a buscar a Ezer a su casa, lo llevó al cuartel donde le leyó sus derechos. Luego le explicó que Lilian lo había acusado de quitarle la vida a su madre. El joven confirmó que efectivamente Lilian le había entregado 600 dólares para que matara a sus padres, pero negó haberlo hecho. Confesó que su intención nunca fue cumplir con el trato, sino quedarse con el dinero. También dijo que el día de los hechos, él se encontraba con sus padres en el centro comercial Aguadilla Mall. Obviamente, la agente corroboró esa información. Entrevistó a su padre, a una vecina y a una amiga de su mamá. Además, su madre le mostró un recibo de compra del centro comercial con fecha del 19 de noviembre. Luego de haber confirmado la coartada de Ezer, la agente Suchet se dirigió a la oficina de la procuradora e interrumpió al fiscal Esparra, que en ese momento aún seguía tomándole la declaración jurada a Lilian, y le informó que ella no estaba diciendo la verdad. Debido a esto, el fiscal decidió retirarle la oferta de inmunidad a Lilian. La joven, al darse cuenta que las cosas se le estaban poniendo difícil, se sentía acorralada, dijo que estaba cansada de mentir y que iba a decir la verdad. Confesó y dijo textualmente, sí, lo hice. Yo maté a mi mamá. Al preguntarle dónde estaba el arma, ella dijo que Kiki, refiriéndose a Christian Barrero, le había ayudado a desaparecer el arma y el lápiz labial con el que escribió los mensajes. Después de su confesión, Lilian fue detenida. La agente Suchet salió de la oficina en busca del joven. Cuando llegó a su casa, ya era la una de la madrugada del 23 de noviembre. Luego de leerle sus derechos, la agente lo entrevistó. Él le dijo que el día de los hechos, él se reunió con Lilian a eso de las 7 y media, 8 de la noche. La notó que estaba muy nerviosa, le preguntó qué le pasaba, pero ella le decía que nada. Eventualmente, ella le confesó que había asesinado a su madre. Al principio, él no le creyó, pero ella le mostró el arma. Luego manejaron a un caño donde arrojaron el arma y el lápiz labial. Esa mañana, los agentes pudieron recuperar ambas cosas en el lugar que Christian había indicado. Esa misma tarde del 23 de noviembre, se reunieron nuevamente en la oficina de la procuradora de menores. El fiscal Esparra, la tía Felipa, el padre de Lilian, la agente Suchet llevó a Lilian con ella, recuerden que ella estaba ya detenida, y María Aymat. La tía había llevado ropa limpia para su sobrina, pidió permiso para que pudiera ir al baño a cambiarse, lo cual le fue permitido. Ambas se fueron al baño donde conversaron a solas. Lilian le preguntó a su tía si su papá la iba a fiar, es decir, si iba a pagar la fianza, a lo que su tía contestó que no creía que él tenía dinero. Lilian luego le dijo que había acusado a Will y a Eser, pero que había sido pendeja porque no acusó a Christian. También le dijo que cumpliría 100 años de cárcel, pero si acusaba a Christian, solo cumpliría 50. No entendí ese razonamiento de ella, pero bueno. La tía le contestó que no era bueno, que no debía acusar a una persona inocente. Y le preguntó si su madre había sentido dolor cuando la mató. Lilian le respondió que había muerto en el acto sin sufrir ni sentir dolor alguno. Lilian le agradeció a su tía por toda la ayuda que le había brindado durante esos días y le pidió perdón. Luego ambas regresaron a la oficina con los demás. Más adelante, Lilian pidió que deseaba ver a Christian, lo cual también se le concedió. La llevaron al lugar donde él se encontraba y frente a todos los presentes, le pidió que aceptara su participación en los hechos. Pero el abogado de Christian, quien también se encontraba en el lugar, le aconsejó que no hablara y lo retiró inmediatamente. Posteriormente, le tomaron una declaración jurada a Christian. Su abogado llegó a un acuerdo con el fiscal. Él solo sería acusado por el delito de encubrimiento a cambio de testificar en contra de Lilian durante el juicio. No se sabe con exactitud el móvil del crimen que llevó a esta joven de 15 años a matar a su madre. Supuestamente la razón fue porque Lidia no la quería dejar ir a una actividad que se celebraba en el pueblo. El 11 de marzo del 2004, el tribunal de primera instancia sentenció a Lilian Enid Medina a 10 años de cárcel por violación a la ley de armas, pero fue absuelta del asesinato de su madre. No culpable por el asesinato. No comprendí. Y espérense que se pone mejor. Posteriormente, el juez Manuel Acevedo redujo la condena a 5 años gracias a un tecnicismo legal. De 10 a 5. No por el asesinato de su madre, solamente por violación a la ley de armas. No obstante, aunque ella ya había cumplido su sentencia de 5 años de prisión, continuó encarcelada porque fue encontrada culpable de estrangular a otra reclusa llamada Wilmarta Vásquez en la cárcel de mujeres de Vega Alta el 30 de octubre del 2005. Lilian se declaró culpable de ese delito el 30 de enero del 2007 junto a otras dos compañeras. Luego de haber cometido el asesinato, ellas manipularon la escena para hacer creer que la víctima se había quitado la vida, esto que ven aquí, en el área de las duchas de la cárcel de mujeres. Por ese crimen, por ese delito, ella fue sentenciada a 25 años de cárcel. Ella tuvo suerte y se libró de una condena larga por la muerte de su madre, pero mira, terminó siendo condenada a 25 años por la muerte de otra persona. Ustedes saben cómo se llama eso, ¿verdad? Este caso conmocionó a la comunidad, bueno, a todo un pueblo. Jamás imaginaron que algo así podría ocurrir dentro de esa familia. Lidia era una buena madre dedicada a sus hijas y a su hogar. Eran una familia bien unida, así que imagínense el shock para los vecinos, para la familia, que su propia hija le haya hecho eso. Wow. Un vecino bueno. Siempre tranquilos, no tuvo problemas. Sí, gente, gente, gente formidable. Excelente madre, excelente esposa. Inclusive, él hace unos meses que está enfermo y ella ha sido abnegada a su familia por completo. Una mujer que tú no veías a esas niñas ni afuera. Las crió dentro de su hogar. Sumamente tranquila, un hombre de trabajo, una madre sumamente abnegada para con sus hijas. Nadie solo esperaba, era una familia tranquilísima, bien tranquila. Esas personas que tienen la sangre tan fría, el corazón tan duro, que pueden matar a su propia madre, pienso que no deberían salir de la cárcel sin antes ser sometidos a una evaluación psicológica o brindado ayuda. Las autoridades, o mejor dicho, el sistema judicial, se creen que porque lo tienen ahí encerrado por X cantidad de años ya es suficiente. Mira como esta jovencita de 15 años de una buena familia, según el testimonio de familiares y vecinos, cometió ese vil y cruel asesinato. Y no uno, sino dos. Antes de finalizar, quiero leerles una publicación del programa 48 Horas de la cadena CBS para tratar de comprender qué lleva a un hijo a asesinar a sus progenitores. Esto salió en el 2012. Espera, está un poquito largo, pero voy a hacer un resumen. Ok, aquí lo tengo. La profesora en criminología de la Universidad del Sur de la Florida, Kathleen Heidi, estableció que hay tres categorías para los menores de edad que matan a sus padres. Primero, menores de edad que han sufrido abuso. Matan a sus progenitores para terminar con el patrón de abuso que puede haber sufrido por años. Pueden incluso haber buscado ayuda, pero no haber obtenido resultados para parar el abuso. Con frecuencia han tratado de huir o suicidarse. Matan al padre abusivo por miedo que pueda hacer daño a otras personas. Estos individuos han sufrido depresión por años y usualmente presentan el trastorno de estrés postraumático. Ok, vamos con la segunda categoría. Menores de edad peligrosamente antisociales. Matan a sus padres por sus propios objetivos y porque ven en ellos un obstáculo para obtener lo que desean. Matan para tener más libertad para continuar saliendo con alguien a quien los padres se oponen, así como para heredar dinero. Estos menores no aceptan responsabilidad por sus acciones. Si ese trastorno no se corrige, el joven se involucrará en actividades criminales que pueden conllevar a la destrucción de la propiedad, robo y problemas serios de conducta. La última categoría es menores de edad con condiciones de salud mental severas. Presentan psicosis y depresión. Usualmente toman medicamentos y están aptos para matar cuando dejan el tratamiento. Por ejemplo, matan a uno de los padres por creencias irracionales como pensar que los progenitores son el diablo. Estos son los casos en que reportan escuchar la voz de Dios mediante alguna alucinación indicándole que asesine a estos. ¿En cuál de esas tres categorías ustedes creen que está Lilian? Dejen su comentario aquí abajito. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por verme, por suscribirte al canal y regalarme tu dedito arriba. Todo eso ayuda a que el canal siga creciendo. Y de antemano te doy las gracias. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.